¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Grisman! ¡Tony Villa! ¡Pablo Torre! ¡Suscríbete al canal! 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 el balón hasta el último momento. Se adelanta en el marcador. 1-0. Ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. Pablo Torre. ¡Arnau Martínez! ¡La ha dirigido de maravilla! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. El entrenador no parece muy contento, ¿verdad? ¡De gol! ¡Eso está muy lejos! Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. ¡Herrera! ¡Herrera! ¡David López! Toca decidir una cosa importante. Si quieren irse perdiendo 1-0 al descanso o no. O sea, no querrán, eso está claro. Pero no sé si merece la pena arriesgar. ¡Prueba! ¡El tiro! ¡Una muy buena parada! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. ¡Hermenet! ¡Hermenet! ¡Boca atrás! ¡La juega hacia adelante! ¡Blinda! ¡Hermenet! ¡Hermenet! ¡Savich! Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. Pues hasta aquí la primera parte, Julio. Seguro que podemos extraer varios momentos destacables. Pero solo uno de ellos ha servido para romper la igualdad en el marcador. Que refleja un 1-0. ¡Mime sabe a poco! Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad. Parecían encogidos y carentes de iniciativa, en especial arriba. No me sorprendiría absolutamente nada ver algunos cambios. ¡Vamos con el segundo tiempo! Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir. Y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo, censar la clave. Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra. ¡Ese balón en largo tiene dueño! Eric García. Pablo Torre. La controla Blin. Levanta la vista y la pasa en largo. ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! Un buen pase y podría colarse. De Paul. La controla Morata. Intenta abrir la jugada. ¡Coque! La recibe en buen guinismán. ¡Alejado! ¡HERRERA! 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 Como no empiece a sonreír des la suerte, no van a poder dar la vuelta al partido. ¡Ahí está! Para recuperarla. ¡Está bien situado para escaparse! ¡Qué buen corte! Justo, justo, justo lo que necesitaban. ¡La controla Griezmann! ¡Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego! Y la lanza en largo ¡Doni Villa! ¡Va a buscar portería! ¡De nuevo el portero salvando los muebles! Conseguir llevar esa pelota tiene muchísimo mérito Aunque su defensa debería estar más atenta Aleix García La devuelve al centro Pablo Torre ¡Gerrera! Pablo Torre ¡Sí señor! ¡Qué bien salió al corte! Despacito y con buena letra Eso es lo que tienen que hacer Aleix García Lo que tienen que hacer ahora es reprimir la desesperación y mantener la cabeza fría para seguir con opciones La controla Griezmann Ha echado el resto para desbaratar esa jugada ¡Doni Villa! Y vuelven a encontrarse con el muro defensivo Decide mandar hacia adelante Gana el duelo esta vez Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área David López Aleix García Se están quedando sin tiempo Tienen que mover mejor la pelota Recibe el balón en una buena... ¡Se le va buscando el rebate! No era mala idea pero el golpeo no ha sido nada bueno Y una nueva sustitución poco después de la anterior El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de las piernas descansadas No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Se han desgastado mucho Pero al final no ha sido suficiente Y el rival les ha derrotado merecidamente Maldini ¿Cómo has visto el partido? Se han llevado un correctivo duro en el partido de hoy Estoy seguro que no van a estar nada contentos con su fútbol Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal Gracias por todo, Carlos Martínez